Buenas tardes, buenas noches, buenos días comunidad de Mercado Fitness para aquellos que nos están viendo ahora en vivo y los que nos van a ver después grabados un placer para mí saludarlos y recibirlos en este aula de entrenadores de Mercado Fitness en las que un par de veces al mes invitamos a especialistas en materia de entrenamiento a que compartan sus experiencias y conocimientos como hoy lo va a hacer mi amigo Ariel Couzeiro Profe, qué gusto tenerte Hipertrofia es el tema elegido Gracias por tu tiempo, la audiencia es tuya Gracias Guille, gracias, un placer para mí y bueno, les doy la bienvenida y les agradezco por estar ahí y vamos a tratar en este ratito de dar un panorama lo más global e importante sobre los puntos claves referidos a el entrenamiento orientado a la ganancia de masa muscular ahora sí voy a compartir la pantalla si me permiten bueno, y ¿por qué para simples mortales? bueno, aclaro para arrancar que me voy a dirigir a gente que o entrenadores que tienen clientes entrenados que no piensan en competencias y que están solamente buscando una mejora de su masa muscular por estética o por salud pero definitivamente sin ayuda farmacológica que es lo que lamentablemente desde mi punto de vista se ve habitualmente entonces distingo específicamente todas estas recomendaciones que voy a dar son para personas que entrenan en condiciones naturales sin ayuda farmacológica, insisto y que no piensan competir fundamentalmente en competencias donde la ayuda farmacológica está permitida hay competencias naturales en las que tengo alguna sobre todo alguna competidora pero me voy a referir al público en general por eso, para simples mortales ¿qué pretendo que te lleves en estos 50 minutos aproximadamente que espero que entre todo el contenido? que conozcas todos los principios que desatan la ganancia de masa muscular que sepas en qué consiste una progresión de carga vamos a ver de qué se trata este tema cómo es esto de la relación entre el estímulo y la respuesta el estímulo que generamos con el entrenamiento y la respuesta adecuada cómo cuantifico la carga del entrenamiento cuáles son los mejores ejercicios en términos generales para orientarlos a determinadas regiones musculares en cada sesión cómo diseñar una sesión de entrenamiento y finalmente algo sobre métodos sistemas y protocolos aplicados a niveles desde un nivel inicial o de principiantes orientándonos hacia gente que ya tiene más experiencia en el tiempo entrenado bien vamos a arrancar por ¿cómo es el proceso para generar hipertrofia? bueno en términos muy sencillos tengo alguien con la alarma de fondo que debe no sé si se llega a escuchar espero que no lo que tenemos que hacer genial lo que tenemos que hacer es romper el estado de equilibrio en el que se encuentra ese individuo supongamos que es alguien que parte del sedentarismo es decir del no entrenamiento vamos a generar un estímulo de sobrecarga es decir vamos a incorporar ejercicios que sobrecarguen el sistema el tipo de ejercicios en este momento no hace falta aclararlo pueden ser con carga externa con autocarga es decir con el peso corporal etcétera 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 vamos a tener que al a finalizar el entrenamiento darle la dosis de nutrición y descanso adecuado y eso como consecuencia va a generar una sobrecompensación si o reconstrucción adaptativa que justamente va a terminar con un aumento de la masa muscular voy a meter un poquitito muy poquitito en el tema específico molecular y el proceso de la hipertrofia se dispara por algo que se denomina mecano transducción la mecano transducción es el efecto que genera el peso la carga la resistencia que use porque puede ser una máquina con resistencia este neumática por ejemplo y no ser kilos una banda elástica también podría ser y esa mecano transducción va a impactar en una molécula de señalización que termina generando un proceso de activación de lo que se denomina mTOR ¿sí? esa mTOR es la molécula fundamental para determinar el proceso de hipertrofia no los quiero aburrir con esto quiero ir fundamentalmente a lo práctico pero bueno hace falta entender un poquitito de lo que pasa intro para saber cómo luego llegamos al resultado en definitiva ese mismo proceso va a ser generado por algo que se denomina tensión mecánica que está determinado por la resistencia que yo tengo que vencer por la carga que utilizo eso genera una señal molecular y eso determina un impacto sobre este efecto de fosforilación de esta proteína quinasa no quiero también ahondar en esto pero eso es lo que determina fundamentalmente que se genere un aumento de la masa muscular tensión mecánica determina señala le da una señal a una molécula para que impacte sobre este proceso de fosforilación de la proteína quinasa S6 del ribosoma PCTN bien en términos generales para que esto suceda en una sesión yo tengo que hacer cuando ya llevo un tiempo entrenando no el primer día cuando ya llevo varios meses entrenando entre 6 y 8 series para una misma región muscular con pausas de más de 2 minutos es decir series lo suficientemente pesadas como para que la recuperación entre las mismas requiera de más de 2 minutos esto tiene que ver con algo tan simple como los tiempos de recuperación del fosfágeno de esta vía energética el fosfágeno se recupera entre 2 minutos y medio y 3 por lo tanto los tiempos de recuperación entre series y acá ya empiezo a tirar un punto clave hasta hace algunos años se creía todavía algunos lo creen pero eso fue desterrado por la ciencia que tenía que descansar menos de 2 minutos un minuto y medio un minuto vamos a ver que eso no es así salvo en determinadas circunstancias en términos generales tengo que descansar más de 2 minutos porque la recuperación total del fosfágeno requiere 2 minutos y medio 3 entre series para poder para permitirme usar la carga adecuada o mantener esa carga en las sucesivas series si no lo que voy a tener que hacer es usar una carga menor o reducir la carga en las series sucesivas o reducir la cantidad de repeticiones que hago serie a serie y eso vamos a ver que no siempre es lo más adecuado en principio esta cantidad de series si y no estoy hablando de repeticiones todavía vamos a ver que el rango de repeticiones para hipertrofiar es muchísimo más amplio de lo que habitualmente se considera si entonces 6 a 8 series y voy a meter este concepto de acuerdo con repeticiones efectivas 6 a 8 series que tengan repeticiones se consideran repeticiones efectivas o eficientes con obviamente pausas de más de 2 minutos entonces ¿cuáles son los factores fundamentales? la tensión mecánica es el principal factor determinante y los otros dos estrés metabólico y daño muscular vienen en un segundo plano fundamentalmente el daño muscular ya casi que no se lo tienen cuenta el estrés metabólico es importante pero es fundamental la tensión mecánica y la tensión mecánica está determinada por la carga o por el peso que le puedo aplicar a la musculatura que estoy tratando de entrenar por eso puse tres tipos de ejercicios diferentes para una misma región muscular fíjense un press de banco plano me permite poner mucho más peso que una apertura con poleas pero la apertura con poleas me permite una tensión mucho más constante en todo el recorrido que una apertura con mancuernas como la que está haciendo Arnold en esa foto donde tengo mucho estiramiento excéntrico mucha tensión cuando estoy separando las mancuernas pero como estoy trabajando contra la gravedad a medida que acerco las mancuernas la carga es cada vez menor con las poleas como tengo una lingotera que corre verticalmente la lingotera con las poleas me dirige la carga tengo la carga constante en todo el recorrido entonces eso me permite mucho estrés metabólico o sea mucho gasto fisiológico en todo el rango de recorrido pero no me permite aplicar tanto peso como un press de banco entonces ya empezamos a tener un poco de noción sobre si yo tengo que elegir un ejercicio cuál sería el ejercicio que tendría que elegir para esa región muscular además me va a dar otras ventajas bien cuál es el principio fundamental para generar hipertrofia además de fuerza fuerza de hipertrofia esto que se denomina sobrecarga progresiva y la sobrecarga progresiva que está siempre graficada simbolizada por el mito de Milón de Crotona este luchador griego al que se le atribuye que su gran fortaleza ya que ganó durante 26 años seguidos fue invicto en sus competencias él decía que se fortaleció porque desde la pubertad transportaba un ternero que obviamente con el tiempo iba creciendo y ese ternero iba pesando cada vez más y él lo transportaba día a día y se fue adaptando a ese peso constantemente y de ahí se toma para graficar el concepto de sobrecarga progresiva que implica simplemente un incremento gradual del estrés al que sometemos al organismo que obviamente no va a ser infinito porque si no todos podríamos empezar el día 1 levantando 10 kilos y a los 10 años estaríamos levantando 10.000 por ejemplo y eso no sucede tenemos un límite biológico bien ¿cómo hacemos? ¿cómo generamos este proceso de sobrecarga progresiva? bueno hay cuatro formas fundamentales esto es bastante simple no hay que que complicarse demasiado o hago las mismas repeticiones con un poco más de peso es decir si estoy haciendo series de 8 repeticiones con 50 kilos trato de hacerlas con 52 kilos y medio o hago con los 50 kilos en vez de 8 trato de hacer 10 o hago ese recorrido que hacía era parcial lo hago más completo una sentadilla la hacía media y la hago profunda con el mismo peso o las pausas que hacía entre series en vez de hacerlas de 3 minutos las hago de 2 minutos y medio esa es la forma de sobrecarga progresiva esta última la que menos me gusta porque compite contra la intensidad y con el correr de los minutos creo que se va a entender más por qué es la que menos me gusta entonces básicamente lo que necesitamos es generar un estímulo a ese estímulo darle una recuperación adecuada y esto va a generar una adaptación que entre otras cosas va a hacerse en forma de aumento de la masa muscular ¿cómo es el estímulo? ¿de qué está compuesto el estímulo? bueno el entrenamiento adecuado va a estar compuesto por un volumen determinado por una intensidad por una frecuencia es decir cantidad de estímulos en la semana que le genero sobre ese grupo o región muscular por el hecho de hacer ejercicios amigables es decir ejercicios que yo domine técnicamente esto es fundamental que yo pueda ejecutar correctamente que los conozca que los aprenda y que me resulten cada vez más sencillos de ejecutar y cierta variabilidad es decir cierta variante en esos ejercicios que ya vamos a ver que debe ser el punto menos importante o sea cambiar los ejercicios todo el tiempo es algo que compite o que boicotea el efecto hipertrófico se puede cambiar se pueden rotar ejercicios muy simples y de segundo plano los principales en general se cambian muy muy poco prácticamente no se cambia y en cuanto a la recuperación implica el descanso adecuado que tiene que ver con dormir cantidad de horas suficientes y de buena calidad es decir tener tiempos de sueño profundo lo suficientemente elevados y esto va a estar más o menos en el promedio de la población entre 7 y 9 horas 7 y 9 horas no que estoy en la cama sino que dentro de esas 7 9 horas tengo suficientes si fases de sueño profundo para porque durante el sueño profundo es donde se recupera se reconstituye nuestro organismo se generan todos los procesos o los más importantes de reconstrucción desde todo tipo estructurales hormonales si enzimáticos etc y la nutrición adecuada que obviamente hace falta si yo tengo que reconstruir si yo tengo que poner ladrillos para para aumentar el tamaño de la pared necesito esos ladrillos básicamente eso implica superávit calórico salvo que estés con un exceso de peso hace falta un superávit calórico que no tiene que ser excesivo tiene que ser moderado y ese superávit calórico tiene que estar compuesto de la relación adecuada de macronutrientes es decir fundamentalmente necesito la cantidad de proteínas y de hidrato de carbono es decir la nafta el combustible si entonces la los ladrillos y la nafta para ubicar los ladrillos donde corresponde de manera adecuada esto obviamente yo no me meto fundamentalmente este tema porque es un tema que debe en el que debe profundizar un nutricionista este si un especialista en la materia muy bien como regulo la carga la carga se regula por tres puntos claves que son el volumen es decir la cantidad de repeticiones o series es decir la sumatoria de todas las repeticiones que vamos a ver que lo importante son las consideradas efectivas o eficientes si o la cantidad de series en realidad si yo sumo series con una determinada cantidad de repeticiones efectivas si voy a estar aumentando el volumen la intensidad siempre tiene que ver con la masa con lo que estoy levantando respecto de todo lo que puedo levantar si es decir si puedo levantar un poco más de peso si puedo mover acuérdense que fuerza es masa por aceleración el peso no es la fuerza es la masa que desplazo y la fuerza es el producto de esa masa por la velocidad por la aceleración que le genera o sea tiene que ver con la velocidad a la que lo muevo ergo si yo agarro 50 kilos y los muevo a una velocidad determinada si estoy aplicando una cantidad de fuerza que se expresa en newtons si yo ese peso lo muevo más lento estoy más tiempo moviéndolo pero estoy aplicando menos fuerza y eso impacta negativamente en ese punto clave que hablé hace un ratito que es la tensión mecánica voy a generar menos tensión mecánica si por lo tanto de acá en el adelante siempre en la fase concéntrica voy a tratar de mover el peso lo más rápido posible en la fase excéntrica por ejemplo en un pre-banco voy a controlar la velocidad generalmente dos segundos tres como mucho no hace falta aumentarla más pero la fase concéntrica la voy a mover lo más rápido posible para aplicar la mayor fuerza posible y generar la mayor tensión mecánica posible si salvo que utilice una carga muy baja en donde cuando yo quiero romper la inercia la propia inercia hace que la carga se desplace muy rápido y baje la tensión mecánica pero efectivamente esa carga va a ser muy liviana bien y la frecuencia tiene que ver con los estímulos semanales ya vamos a ver qué cantidad de estímulos semanales para una región muscular es la mejor pero yo puedo pasar de una vez por semana sobre una región muscular a dos para distribuir el volumen total de una manera más eficiente todo esto va a redundar en este principio de Hans Seilie esto hoy en día se aplica más como la curva de fitness fatiga pero a mí me gusta esta es más sencillo las curvas de fitness fatiga cruzan dos curvas el estado de mejora y el estado de fatiga es un poco más complejo pero me parece que a los a los términos de que se entienda hay que hay que ver que si yo hago en una en una sesión de entrenamiento demasiado no va a ser mejor porque demasiado hacer mucho volumen hacer muchas series para un grupo muscular determinado va a generar que la curva roja sea la de mi proceso de entrenamiento y fíjense voy a tardar más en recuperarme y voy a generar generar una menor sobrecompensación es decir un menor resultado no mayor resultado si hago poco si hago menos de lo que podría hacer fíjense que va a coincidir con la curva azul donde hasta va a ser mejor incluso que hacer demasiado el tiempo de recuperación va a ser menor la supercompensación no va a ser la máxima pero va a ser mayor que si entrené demasiado lo ideal sería encontrar un equilibrio entre lo que hago en la sesión el tiempo de recuperación y la supercompensación que sería esta curva verde y esto está determinado científicamente y estadísticamente y obviamente hay rangos que tienen que adaptarse que tienen que individualizarse es decir que hay que encontrar como entrenadores qué es cuál es la relación que mejor se lleva con cada individuo es decir la cantidad de series para cada región muscular la cantidad de frecuencia el tipo de ejercicio si bien va a haber un tipo dominante de ejercicio bueno va a ser un poco mejor este ejercicio o el otro eso hay que individualizarlo por eso no se pueden vender recetas si estandarizadas para generar esto se pueden dar premisas conceptos si se pueden dar líneas de trabajo pero no se puede dar una receta concreta para todos los individuos ¿cómo prescribimos la carga? bueno la forma más tradicional es la de la repetición máxima el famoso RM el RM es el peso con el que puedo hacer una sola repetición de un ejercicio y el XRM alude a por ejemplo si yo busco un peso para hacer 5 10 15 20 25 repeticiones es el peso con el que puedo hacer esa cantidad de repeticiones y ni una más eso se utilizaba fundamentalmente hace muchos años como base para prescribir hoy en día se sabe que no es lo más eficiente que hay formas más efectivas de prescribir la carga no quiere decir que esto no sirva sino que esto lo tenemos que atar a otra forma de prescribir para que sea más adecuado ahora vamos a ir viendo de qué se trata el carácter de esfuerzo es un concepto que elaboró Juan José González Vadillo ya por los años 70 y que consiste básicamente en una relación entre el esfuerzo realizado y el realizable entonces acá en vez de decir fulanito hace tantas repeticiones con tanto peso basado en una evaluación que hicimos la semana pasada le decimos busca un peso con el que puedas hacer por ejemplo 10 repeticiones y haceme 5 como en ese ejemplo obviamente que el entrenado tiene que estar perfectamente preparado tiene que tener experiencia para poder lograr esto no lo podemos pedir esto a una persona que está empezando Vadillo suele decir que en realidad el que tiene que generar que prescribir el carácter de esfuerzo es el entrenador que tiene más experiencia y que a ojo puede ver cómo mueve el entrenado ese peso y cuán lejos o cerca de llegar al límite está pero básicamente esto lo que nos está diciendo es día a día va a haber oscilaciones en tus posibilidades de mover un peso y lo importante es que utilices el peso más adecuado para la cantidad de repeticiones y series que tenés que hacer ese día y que no va a ser algo fijo y constante porque oscila de acuerdo a distintas circunstancias la fatiga acumulada por entrenamientos anteriores la calidad del sueño la calidad de alimentación la situación emocional el estrés laboral el estrés por el estudio etcétera 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 habrá momentos en los que impacta todo esto mucho más habrá momentos en los que impacta muy poquito pero hay que tenerlo en cuenta porque si no el estímulo que estamos generando en ese entrenamiento puede ser muy distinto al que queremos generar algo que está muy digamos que es muy utilizado hoy en día es la percepción subjetiva del esfuerzo el RPE que viene de esta frase y que tiene que ver con una vieja tabla la tabla de 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 este que se utilizaba para clasificar la 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 línea de intensidad en ejercicios de resistencia y acá se tomó de 1 a 10 para el entrenamiento de fuerza entonces un RPE 10 es que con el peso que hice una cantidad dada de repeticiones por ejemplo con 50 hice 10 repeticiones de pre de banco y no puedo hacer ninguna más no puedo hacer 11 entonces ese es un RPE 10 en cambio si hice 8 y yo dije bueno capaz que podía hacer 2 más va a ser un 8 dentro de esa escala y así sucesivamente entonces de esta manera yo puedo dar un feedback de cuánto esfuerzo me representó lo que hice en el entrenamiento acá tenemos una tabla de conversión fíjense el RPE o sea la la percepción del esfuerzo relacionada con el RM o sea con lo máximo que pudo hacer si yo hice una repetición con un peso determinado hice una y considero que no puedo hacer ninguna más es un 100 RM y es un RPE 10 es decir no puedo hacer ninguna repetición más y además hice una el 1 representa que es un 100% de mi RM y así tienen todos los porcentajes posibles por agarrar algún intermedio fíjense un RPE de 8,5 haciendo 5 repeticiones si es un 82% del mi RM un 8,5 quiere decir que puedo hacer una repetición y media más ahora para hacer 8 repeticiones tengo que estar más o menos en el 80% de mi RM fíjense que si van a la tabla te dice 81% si bueno esto es para afinar un poquito más el lápiz obviamente me voy corriendo hacia gente con más experiencia no gente que está empezando que hace 2, 3 meses que entrena nada más sino ya esto es gente que entrena hace 3, 4, 5 años está entrando a partir de los 4 años se considera que entra en una etapa de avanzado hasta los 4 años no se lo considera una persona avanzada el RIR el RIR es otro concepto que está muy en boga que son las repeticiones en reserva repeticiones sin reserva en donde yo por ejemplo le digo a una persona que haga todas las repeticiones posibles menos 2 con un peso dado entonces yo te digo te pongo 70 kilos y te digo dejame 2 en el tanque 2 en reserva haces la que podés un día pueden ser 6 otro día pueden ser 7 otro día pueden ser 5 yo te pido que dejes 2 y que tiene de bueno esto que la fatiga está determinada por las repeticiones que me quedan en el tanque no por las repeticiones que hice sino por cuántas me quedan en el tanque si yo te digo que me dejes 2 en el tanque hagas 6 hagas 7 hagas 10 o hagas 4 con 2 en el tanque tengo una fatiga determinada que no es lo mismo que dejar 1 o dejar 5 en el tanque siempre las repeticiones que dejo en reserva son más importantes que cuántas repeticiones hice efectivas dentro de esa serie si lo vamos a ir entendiendo como cuando corran los minutos entonces como se expresa si hiciste 8 repeticiones y te quedaron 2 en el tanque como en el ejemplo es 8 paréntesis 2 si te quedaron 3 si consideras que te quedaron 3 es 8 paréntesis 3 y así con lo que sea obviamente requiere que esa persona tenga experiencia tenga una capacidad de percibir cuánto puede hacer elaborada durante meses de entrenamiento si trabajando sobre esa capacidad si nosotros le ponemos un peso le decimos hacer tantas repeticiones y nunca pretendemos que esa persona evalúe qué hizo y qué puede hacer no va a estar en condiciones de generar esto si comparamos nomenclaturas carácter de esfuerzo por ejemplo a 6 6 con un peso que me deja ser 8 es uy perdón 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 está es el equivalente a una percepción subjetiva de esfuerzo de 8 es decir cuando yo le pongo un 8 quiere decir que puedo hacer dos repeticiones más o un rear 2 cuál es la diferencia entre estas nomenclaturas en que algunas las uso como feedback es decir le pregunto al individuo que me dé una devolución le pido que me dé una devolución de cómo se sintió ese entrenamiento y en otras le prescribo es decir yo te pongo un peso determinado te digo que hagas un número de repeticiones determinadas si te pido que me des tu RPE tu percepción subjetiva del esfuerzo entonces vos me decís 6 hice 6 con 70 y mi RPE fue 8 ahora si yo te prescribo te puedo decir haceme 6 con un peso que puedas hacer 8 hoy no con el peso que podías hacer 8 la semana de hoy o te digo haceme todas las repeticiones posibles con 70 kilos dejándome 2 en el tanto entonces ese día pueden ser 6 7 8 5 si esa es la diferencia fundamental bueno esta es una tabla para que tengamos en cuenta fundamentalmente en términos generales lo que dicen los autores respecto de el porcentaje y la cantidad de repeticiones realizables al 100% por supuesto podemos hacer 1 luego al 95 95 96 podemos hacer 2 al 93 92 y medio diría yo más específicamente podemos hacer 3 al 90 podemos hacer 4 al 90% de nuestro RM podemos hacer 4 y así sucesivamente esto un entrenador lo tiene que saber de memoria tiene que saber que al 101 al 94 al 88 al 75 10 al 65 15 al 70 12 esos números los tenés que tener en la cabeza siempre son elementales si ahora si me pongo un poquitito más específico esto lo estableció este ruso Radionov en el año 76 cada 2,5% puedo hacer una repetición más si subo si bajo el peso o menos si subo el peso entonces si al 70 puedo hacer 12 al 72,5 puedo hacer 11 al 75 puedo hacer 10 y así sucesivamente con esto pasado a la práctica si yo quiero que una persona haga una repetición menos con un peso determinado o que se acerque un punto más en el en el RIR le subo un 2,5% un 5% son dos repeticiones un 7,5% son tres un 10% son cuatro etc etc y eso también me sirve para tenerlo en cuenta cuando yo prescribo el peso si yo te pongo 50 kilos a una persona hizo 8 repeticiones y podía hacer dos más si le pongo 55 kilos 5 kilos son un 10% respecto de 50 por lo tanto va a poder hacer cuatro menos así que si hizo 8 y le quedaban dos en el tanque ahora va a poder hacer 6 con toda la furia no puedo pretender que haga 8 de 9 eso hay que tenerlo en cuenta a mi me causa gracia cuando veo planificaciones que dicen al 90% cuatro series de 6 si es el 90% ni la primer serie la podes hacer de 6 porque con toda la furia te salen 4 y ya en la segunda difícilmente te salgan 4 entonces es importante tener en cuenta los números entrenar y esto lo dice Vadillo y lo digo yo entrenar es números mal que le pese a mucha gente que no le gustan los números entrenar es números si no entendemos esta relación entre cargas porcentajes no vamos a poder generar un entrenamiento eficiente hay varias fórmulas para aplicar cuando no queremos justamente caer en esto del famoso test del RM que se usaba antaño y que se sabe hoy que es complicado peligroso que si el individuo no tiene experiencia va a estar muy lejos de poder generar un buen test va a ser ineficiente va a ser erróneo entonces hay fórmulas donde yo pongo un peso con que la persona está acostumbrada a trabajar le pido que haga todas las repeticiones posibles lo que se llama RIR cero y vamos a tratar de explicar que entre el fallo lo que se dice fallo y RIR cero hay una diferencia fallo es cuando el músculo pierde su capacidad contractil es decir tenemos una inhibición el peso se nos viene encima no es que pum subimos no es que queremos subir y el peso se nos vino abajo eso es un fallo si eso es diferente a decir esta es la última que pude completar y la próxima no la puedo completar cuando yo hago un test de RM es el RIR cero o sea es la última que puedo ejecutar correcto bien entonces eso es difícil para una persona que no está acostumbrada que no tiene experiencia y demás entonces que se hace vos fulanito menganita vení trabajando con este peso sentadilla con 50 kilos bueno vamos a hacer una serie de todas las repeticiones que puedas con 50 kilos hiciste 8 bueno lo meto en la fórmula y me va a estimar el RM y el RM me permite trabajar con porcentajes para después ajustar el resto del entrenamiento por ejemplo la fórmula que a mí más me gusta es la de eplay que está en el medio que ahora se las voy a ver se las voy a mostrar un poco más en detalle ¿por qué? porque es más flexible todas las otras fórmulas acercándome a las 10 repeticiones si la persona con el peso dado hace cerca de 10 o más de 10 peor va a ser más imprecisa entonces tengo que generar tengo que usar un peso en el que puedan hacer menos de 10 para que sea más precisa con la eplay 10 11 12 repeticiones me van a dar una estimación bastante más precisa ¿cómo me gusta a mí hacerlo? bueno en vez de pedir que la persona llegue a la última posible lo cual puede ser peligroso imagínense en una sentadilla tratar de llegar a la última repetición posible compromete la estabilidad central es decir el tema del sostén de la región lumbar la hiperventilación puede ser mucha lo cual compromete también la capacidad de ejecución etcétera etcétera entonces lo que le voy a pedir por ejemplo es que haga todas las repeticiones posibles menos 2 que me deje 2 en el tanque por supuesto cuando vamos a aplicar una fórmula o vamos a aplicar un test de este tipo la persona ya tiene que tener experiencia no le vamos a aplicar esto a Juan o María que arrancaron la semana pasada es ridículo aplicar un test a una persona que se inicia para eso tenemos que tener el ojo el ojo clínico hay que tenerlo entrenado es el primer instrumento que hay que desarrollar el ojo entonces todas las primeras cargas de los primeros meses se ponen a ojo la percepción del entrenador es fundamental bien peso usado por las repeticiones realizadas al fallo sería la al fallo que es este RIR 0 aclaro por 0.03333 más el peso usado es la fórmula tradicional entonces hice con 58 es 50 por 8 por 0.03333 más 50 y eso me da una aproximación al RRN ahora yo le digo no hagas todas las posibles dejame 2 en el tanque entonces mes de 8 me hizo 6 le sumo esas 2 por eso más el RIR dice acá si y hago la misma ecuación la misma cuenta me tiene que dar lo mismo con eso lo que me evito es que esa persona corra algún riesgo acumule mucha fatiga etc etc bueno hasta acá esto trato de hacerlo rápido es largo eh la sobrecarga la progresiva y la tensión muscular son los principales impulsores del crecimiento muscular o sea eso hay que tenerlo metido acá si quiero si quiero generar masa muscular voy a tener que hacer un trabajo progresivo cada vez poder hacer más con el mismo peso cada vez hacer con más peso lo mismo si por ejemplo o cada vez hacer más series de las mismas repeticiones con el mismo peso y aumentar la capacidad que tengo para ejecutar ese trabajo eso es lo que tiene que ver lo que atañe al estrés metabólico mejoro la fuerza o sea puedo hacer con más peso lo mismo y aumento la cantidad de trabajo puedo hacer más series con ese peso de las mismas repeticiones eso es fundamental si quiero masa muscular más importante que el número de repeticiones por serie es el volumen total de repeticiones efectivas estimulantes yo puedo hacer series de a 5 de a 8 de a 10 de a 15 de a 20 de a 25 y puedo hipertrofiar el tema es que hay ejercicios que se adaptan mejor a repeticiones más bajas y ejercicios que se adaptan mejor a repeticiones más altas pero no es que tengo que hacer como se decía antes de a 8 a 12 de a 6 a 15 no obviamente si estoy utilizando una sentadilla no voy a hacer de a 25 ¿por qué? porque la hiperventilación que me genera y el estrés sobre el sostén es mucho mayor y me compromete la ejecución entonces una sentadilla la haré de a 5 de a 6 de a 7 de a 8 ¿sí? pero un sillón de cuádriceps donde estoy trabajando monoarticular puedo hacerlo de a 15 de a 18 de a 20 de a 25 y no tengo problema ¿qué buscamos entonces? colocar el peso adecuado en la barra y el peso adecuado puede ser fulanito menganita viene trabajando con 70 kilos bueno pongámosle 70 o 65 60 ya sabemos que con ese peso puede trabajar un porcentaje del RM el 75% de lo que evalué con esa formulita de e-play ¿no? hice todas las repeticiones posibles me dio un RM le pongo el 75% por ejemplo por RPR le digo bueno hiciste con tantos kilos tantas repeticiones que tirame un RP8 o sea hacerme una serie hasta un RP8 que pueda ser unas dos repeticiones más lo mismo que el RIR o fíjate con qué peso hoy podés hacer 10 y hacés series de 8 por ejemplo ¿sí? esto dependiendo de el nivel de entrenamiento que tenga la persona cuando es más principiante más tengo que decidir yo sobre la persona cuando es más avanzado más la persona puede decidir ¿sí? sobre sí misma y luego ¿cuántas veces tiene que mover ese peso? los métodos son autorregulados son los que se utilizan o los que requieren de o medios para medir la velocidad como un encoder entonces yo mido cuánto cae la velocidad dentro de la serie y como quiero hipertrofia tengo que permitir que haya cierto grado de fatiga por lo tanto tengo que generar que haya pérdida de velocidad pero no exagerada entonces que pierda un 30% de velocidad y los no autorregulados son por el tonelaje que ya vamos a ver series efectivas estrés index que es un concepto un poco más complejo que obviamente no lo voy a dar en esta charla pero existe una forma de calcular un índice de estrés por sesión etcétera 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 ¿cómo medimos el estímulo? bueno fulanito menganita tenés mucho dolor estás muy cansado cansada ¿sí? te recuperaste ¿te sentís bien? o no hoy estoy matada hoy no puedo hacer nada bueno eso se hace por un cuestionario wellness se suele decir pero básicamente es cómo se siente la persona en el momento que está por entrenar viene después de hace dos días que vino entrenó hoy viene a entrenar ¿cómo te sentís? porque todo va a depender de cómo esté en ese momento y entonces la dosis alcanzó si esa persona dice no la verdad estoy bad la verdad que no tengo ninguna molestia bueno tengo que ajustar o con el mismo peso le pido que haga más repeticiones o le pongo un poco más de peso a las mismas repeticiones o le pido que haga alguna serie más ¿está muerta esa persona? ¿está muy cansada? ¿o tiene dolor articular? ¿o qué sé yo? le bajo la dosis le bajo el peso le bajo la cantidad de series le bajo la cantidad de repeticiones por serie salgo adelante ¿cuántas repeticiones por serie? bueno para hipertrofia fíjense entre 6 y 30 ¿eh? entre 6 y 30 más o menos es un rango que puedo utilizar dependiendo del ejercicio esta es la prescripción las prescripciones tradicionales entre 8 y 12 es claro entre 8 y 12 voy a tener un poco de lo mejor de todos los mundos ¿no? no le voy a pifiar si yo hago entre 8 y 12 repeticiones por serie voy a tener una buena cantidad de estímulo en general si uso una carga muy muy baja el estímulo va a ser muy bajo pero fíjense si utilizo series de muchas repeticiones como dije hace un rato en una sentadilla es volitivamente muy difícil hacer 20 repeticiones en una sentadilla salvo que el peso sea ridículo si el peso es importante decir si estoy exigiéndome si es muy exigente volitivamente porque voy a hiperventilar mucho porque es un ejercicio muy demandante entonces tengo que adaptarme en el mismo ejemplo que puse antes si yo hago un sillón de cuádriceps de a 20 si me va voy a sentir la sensación de acidez de ardor muscular pero es un ejercicio fácil estoy cómodo estoy sentado estoy agarrado y estoy moviendo solamente una articulación es diferente muy diferente una sentadilla entonces lo importante es que si yo utilizo cargas bajas tengo que acercarme al máximo posible si yo pongo un peso que me permite hacer 20 y hago 10 no voy a generar un estímulo ahora si yo pongo un peso para 20 y hago 18 si voy a generar un estímulo entonces en términos generales fíjense el umbral mínimo de intensidad será entre el 40 y el 60% es decir pesos que me permiten hacer entre 30 y 20 repeticiones y el máximo en términos generales para hipertrofia no quiere decir que uno puede usar más intensidad es un 85% que me permite hacer 5 6 repeticiones por serie es decir la mayoría de las series tendrán que estar entre 6 y 25 repeticiones dejando siempre 1 a 2 en el tanque fundamentalmente necesito seleccionar ejercicios obviamente que impacten sobre la región muscular que quiero hipertrofiar pero acuérdense que necesito tensión mecánica entonces van a ser ejercicios compuestos poliarticulares que me permitan poner el mayor peso posible y que me permitan modular la carga con suficiente precisión entonces en una sentadilla yo por ejemplo si tengo 50 kilos puedo aumentarle a 52 kilos y medio y sé que estoy poniendo un 5% más si tuviera microcargas le puedo poner medio kilo de cada lado y fíjense le estoy poniendo un 2,5% ahora si estoy usando un sillón de cuádricep pongo 20 kilos ¿sí? y quiero subir y el lingote es de 5 y 5 kilos respecto de 20 ¿cuánto es? ¿sí? o sea el 10% de 20 es 2 y estoy poniendo más del 20% un 25% o sea los saltos son muy grandes ese tipo de ejercicios los voy a tener que graduar de otra manera entonces fundamentalmente usar este tipo de ejercicios básicos compuestos poliarticulares que además tienen una gran ventaja abarcan más de un grupo muscular estoy matando más de un pájaro de un tiro y lo voy a hacer rápido en una sentadilla estoy trabajando cuádricep glúteos y aductores fundamentalmente además de trabajar los paravertebrales entonces no puedo decir que hago cuádricep cuando hago una sentadilla ¿sí? en un pre de banco no estoy haciendo pectorales estoy trabajando pectoral del toio anterior y tríceps estoy trabajando tres grupos musculares fundamentales principales en un peso muerto en este caso convencional estoy trabajando isquiosurales glúteos y dorsal ancho además del grip ¿sí? si fuese un peso muerto sumo voy a trabajar más los aductores voy a trabajar un poco más los cuádrices voy a trabajar no tanto los isquiosurales el grip y los dorsales también cosa que poca gente se pone a contabilizar no tenemos en cuenta muchas veces ¿sí? el solapamiento muscular tengo que llegar tengo que llegar al fallo muscular bueno vamos al punto que tantas veces mencioné repeticiones estimulantes fíjense la zona naranja las últimas cinco repeticiones de una serie llegada al RIR0 hasta la última repetición posible son las repeticiones estimulantes o eficientes para hipertrofia cuando yo pongo un peso que me permite hacer cinco y no más de cinco desde la repetición uno es estimulante ahora si yo pongo un peso para quince como ahí está al final ¿sí? abajo de todo las últimas cinco o sea que si yo hago diez o hago menos de diez voy a tener un estímulo prácticamente nulo muy muy bajo por eso si yo pongo un peso que me permite hacer quince tendré que hacer doce trece catorce repeticiones para generar estímulo en cambio si pongo un peso para cinco puedo hacer una dos tres y son todas esas eficientes claramente si pongo un peso para cinco nunca me conviene acercarme ¿sí? a la quinta va a ser mucho más riesgoso imagínense una sentadilla con un peso para cinco tratar de hacer cinco y estoy al límite del colapso entonces puedo hacer de a tres con un peso para cinco en el sillón de cuádriceps le pongo un peso para quince y hago trece catorce y no tengo problemas entonces según el autor va a haber ciertas diferencias McDonald te dice que entre cuatro seis y ocho dependiendo del ejercicio empiezan a ser efectivas Kriger dice que crece progresivamente y es obvio o sea desde la primera hasta la última hay un aumento progresivo del estímulo pero claramente las primeras son muy poco estimulantes Knuckles te dice que en los ejercicios poliarticulares por ejemplo una sentadilla los músculos principales los que te nombré hace un ratito cuadriceps aductores glúteos acuérdense que hay gente que cree que los isquiosurales trabajan en la sentadilla trabajan muy poco por paradoja la de Lombard acuérdense biomecánica básica los músculos biarticulares pierden se neutralizan mutuamente entonces los autores que tanta gente cree que no trabaja que si no están haciendo con la máquina de autores no están trabajando en una sentadilla en la parte profunda son prácticamente responsables de la extensión de cadera en la flexión profunda de cadera el aductor es extensor de cadera no aduce solamente aumenta mucho la capacidad de extensión que está porque está reducida a la de los isquios turales que son biarticulares para aclarar estos términos entonces lo que te dice Núcols es que cuando te acercas al fallo empiezan a trabajar esos sinergistas o sea el isquio trabaja un poco más los paravertebrales obviamente trabajan un poco más si yo me quedo lejos del fallo no están trabajando tanto pero si el cuádricep el glúteo y los isquios ural y los perdón los aductores y Raetel te dice dejame una o dos en el tanque por la duda porque no te va a mejorar tanto la capacidad de hipertrofiar y te alejas del peligro series máximas por sesión habíamos dicho entre 6 y 8 y acá el número clave es 10 más de 10 no se toleran en general entonces si vos haces 5 ejercicios para una región muscular y metes 4 series por esos 5 ejercicios estás haciendo 5 por 4 20 series siempre que cumplas con este requisito de las estimulantes y te estás estás duplicando la capacidad biológica de de adaptarte entonces el máximo es 10 si vos empezaste el mes pasado a entrenar necesitas una o dos series efectivas por sesión si hace 6 meses que entrenas necesitarás 4 o 5 como mucho si hace 3 años que entrenas ahí si vas a estar entre 6 y 8 y si hace 10 años que entrenas por ahí toleras 10 depende de cada uno tendrías que ver si toleras 10 o toleras menos si usas esteroides toleras 25 por eso aclaré al principio que no es sobre lo que estoy hablando muy bien entonces para que se entienda si yo hago 2 series de 25 llegando al máximo posible tengo entre 8 y 10 repeticiones efectivas fíjense estoy haciendo 50 repeticiones totales si hago 5 series de 10 llegando a las últimas posibles estoy entre 20 y 25 repeticiones efectivas también estoy haciendo 50 repeticiones totales si hago 10 series de 5 llegando muy cerquita de la quinta al fallo casi al fallo estoy haciendo entre 40 y 50 repeticiones efectivas quiere decir que no podes comparar hacer 5 series de 10 llegando al fallo con 2 de 25 2 de 25 tienen como mucho 10 repeticiones efectivas contra prácticamente 25 de 5 de 10 entonces lo que te importa son las repeticiones efectivas y la cantidad de series de esas repeticiones efectivas que hagas eso es lo que contabiliza más o menos pausa hace unos 30 años se creía que lo importante eran las hormonas intracesión hoy se sabe que lo importante es algo que sucede intracelular o sea no periférico como la testosterona y la STDH o sea la hormona de crecimiento que si impactan en la recuperación por eso los esteroides lo que hacen es aumentarte la posibilidad de recuperarte y reconstruir algo que destruiste mucho más y que en condiciones naturales no podrías reconstruir hoy se sabe que es este trabajo este incremento de los receptores androgénicos y de la poscorilación si lo importante es que el tema está adentro de la célula muscular y no periféricamente y por eso es importante aumentar el descanso entre series y no mantenerlo muy corto restringir los tiempos de descanso con el objetivo de incrementar la fatiga metabólica resulta contraproducente porque lo que hago es ir en contra de los motivos fundamentales que generan hipertrofia acuérdense tensión mecánica genero menos tensión mecánica porque puedo levantar menos peso o puedo hacer menos repeticiones con un mismo peso entonces solo cuando por ejemplo una persona que le cuesta que no que si le ponen más peso no no me gusta que se yo solo en esos casos le digo bueno entonces en vez de descansar tres minutos le ponemos un peso más bajo hace pausas de un minuto y vas a llegar a la fatiga en las últimas series y bueno por lo menos vas a obtener algo de resultado si no no mejor descansar más y usar una intensidad más elevada entonces pausas más cortas incrementa la fatiga pero impiden sostener altas intensidades en las series subsiguientes por lo tanto los descansos mantenerlos entre dos y cuatro minutos y esto va a depender del ejercicio en una sentadilla pesada descansar tres cuatro minutos incluso un poco más en un pool de bíceps podés descansar dos minutos y te vas a recuperar porque no implica una fatiga general tan grande si en uno vuelo laterales podés descansar dos minutos en un peso muerto descansar cuatro o cinco porque no te vas a recuperar ok ¿cuántas series? muy bien y acá vamos a ciertos puntos claves acelero, acelero, acelero series o volumen de mantenimiento cuatro o seis series esto es cuando vos venís entrenando entrenando, entrenando entrenando hace años te querés mantener tenés una época en la que o no tenés ganas de entrenar tanto o por razones laborales o de estudio no podés entrenar tanto bueno cuatro o seis series de esas efectivas benditas por región muscular por semana o sea que podés hacer dos sesiones dos y dos o tres y tres y eso tendrás que evaluarlo de acuerdo a tu individualidad ¿no? algunos se puede mantener con cuatro otros necesitan alguna más dosis mínima efectiva entre 10 y 14 series estamos hablando de por semana o sea que si yo entreno dos días una misma región cinco y cinco seis y seis siete y siete eso cuando ya llevas dos años entrenando al principio no el máximo volumen del que me puedo con el que me puedo adaptar es decir que me genera resultados entre 12 y 18 series insisto para una persona ya por año de entrenamiento y el máximo volumen del que me puedo recuperar o sea no voy a mejorar pero me puedo recuperar si no voy a ir para abajo es entre 16 y 24 series semanales totales la frecuencia puede ser uno dos y hasta tres la que científicamente tienen más evidencia es dos dos veces por semana si no te queda otra entrenar una va a ser mejor que ninguna claramente y si tenés que por ejemplo meter estás llegando al límite de tus series semanales y estás en 20 20 y pico y la sesión te hace muy larga bueno por ahí te conviene repartirlas en 3 3 sesiones semanales para hacer por ejemplo 3 por 6 ¿no? o 3 por 7 21 series semanales en vez de hacer ¿sí? o sea obviamente 14 y 14 perdón 9 y y 11 o 10 y 11 no 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 va a estar bien entonces 3 por 7 21 vamos a los métodos importante con los métodos vos tenés que mantener un método en el tiempo porque si los estás cambiando todo el tiempo lo mismo que los ejercicios ¿sí? no permitís que el organismo se adapte y genere mejoras con ese método estás pidiendo al organismo que se readapte a otro método y no terminó de hacerse el primero por eso esta comparación entre reconstruir una ciudad para un maremoto para un tornado para un terremoto y todo el tiempo estás tratando de adaptarte a algo nuevo para alguien que empieza después de unas semanas de adaptación la vieja propuesta el ícono de lo que es la resistencia progresiva que es el doctor Thomas DeLorm esto que viene de la rehabilitación de heridos de guerra en el año 1946 ¿sí? este fue el ícono de cómo se mejora cómo se aumenta la fuerza y la hipertrofia aplicado para aumentar la velocidad de recuperación de los heridos de guerra en el año 46 cuando el hospital central de Nueva York estaba repleto saturado ¿sí? de heridos de guerra que querían liberar y se querían liberar camas no tengo tiempo para contarles toda la historia pero si quieren pueden leer la historia en alguno de mis blogs que consistía en tres series de diez realizadas la primera con la mitad del peso con el que puedo hacer diez la segunda con el setenta y cinco por ciento del peso que puedo hacer diez y en la última hacía todas las repeticiones posibles si mejoraba o sea en vez de diez hacía doce a la próxima aumentaba un cinco por ciento del peso y hacía el mismo proceso por ejemplo si yo hacía no sé con sesenta kilos diez repeticiones la primera serie con el cinco o sea con treinta hacía diez la segunda con cuarenta y cinco hacía otras diez y en la tercera ponía sesenta y hacía todas las posibles si mejoraba aumentaba un poquito el peso para la próxima si me quedaba igual lo repetía si había empeorado porque ese día estaba muy cansado bajaba un poquito el peso y así una persona que hace tres cuatro meses que empezó mejora 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 y mejora ¿sí? sin complicarse más imagínense cuánto tarda en hacer estas tres series muy poco esto es aplicar ese famoso dicho de no hay que matar hormigas a cañonazos no hay que usar recursos que se necesitan para una persona más entrenada en alguien que está empezando hay que usar la dosis mínima más no es mejor casi nunca de el método de del surge un método de más avanzado en los años setenta en el setenta y nueve un fisioterapeuta llamado Knight propone un un método que era lo mismo que el de del orden pero le agrega una serie es decir se hace un ajuste en el día entonces si vos hacías diez con el cincuenta diez con el setenta y cinco y hacías todas las posibles con el cien y te salían doce hacías una cuarta serie con un poquito más de peso con el cinco por ciento más para tratar de hacer efectivamente diez ese señor hizo una mayor gama de rangos de repeticiones esto está modificado porque usaba de a veinte de a quince de a seis y yo lo puse lo reduje a un rango de repeticiones que está en el medio de las que se recomiendan doce diez y ocho entonces la persona empieza haciendo de a doce ajusta ajusta cuando ya no puede mejorar más de a doce pone una intensidad para diez ajusta 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 cuando ya no puede mejorar a diez pasa a ser de a ocho y cuando ya no puede ajustar de a ocho lo ideal es empezar a aumentar el volumen es decir la cantidad de series ahí sí efectivamente que hace por sesión fíjense que acá estaría haciendo dos series efectivas para una misma región muscular por sesión no necesita más la persona que empieza que hace dos tres meses que entrena después de haber aprendido los ejercicios durante cuatro ocho semanas en el tercer mes cuarto mes puede hacer tranquilamente este método y le va a servir por dos tres cuatro y hasta incluso más meses para mejorar no necesita estar tres horas en el gimnasio haciendo una sarta de pavadas que lo único que le sirven es para perder el tiempo luego viene la doble progresión método básico fundamental que quiere decir que atamos de tres variables dos para ir superándose las tres variables son las repeticiones las series y el peso entonces por ejemplo yo agarro y hago un número de repeticiones dadas con un número de series dadas y voy incrementando las series por ejemplo tres series de ocho cuatro series de ocho cinco series de ocho y que hago después aumento el peso un poquitito el peso y empiezo tres series de ocho cuatro series de ocho cinco series de ocho y así sucesivamente para que se entienda mejor un ejemplo acá tienen un ejemplo de 16 semanas agarro un peso con el que puedo hacer seis y no más de seis y empiezo tres series de tres cuatro series de tres cinco series de tres seis series de tres luego tres series de cuatro o sea estoy atando dos variables series y repeticiones con un peso fijo y en la semana 16 termino haciendo seis series de seis que en la primera semana imposible hubiera podido hacer ¿sí? esto es porque justamente el organismo se va atando y voy mejorando pero vamos a algo más simple agarro un peso un ejercicio como por ejemplo un pre de banco que lo puedo hacer con un peso más o menos importante y fíjense por ejemplo cinco series de seis y ahí le voy aumentando una repetición por sesión por serie siete seis 666 ocho y después ocho siete después ocho ocho seis 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 ocho ocho siete y así hasta que termino de hacer todas de ocho cuando termine de hacer todas de ocho aumento un poquito el peso y vuelvo a empezar de a seis o tres series de seis cuatro de seis cinco de seis seis de seis tres series de siete cuatro de siete y así sucesivamente y el peso lo voy aumentando de un 2,5% supongamos que estuemos haciendo un curl de bíceps si o un press inclinado con mancuernas pongo un peso más o menos cómodo para hacer cuatro series de ocho y después le pido que haga dos series de diez dos de ocho después hago cuatro series de diez después dos de doce dos de diez y después cuatro de doce y ahí aumento un poquito el peso y vuelvo a hacer de a ocho esto lo puedo hacer cuatro de ocho una de diez y tres de ocho dos de diez y dos de ocho aumentando dos repeticiones por serie sesión a sesión no de a dos series y así sucesivamente bueno me meto en algo un poquito más complejo pero para que se entienda cómo se arma un mesociclo es decir un ciclo de entrenamiento de cinco semanas en este caso una forma puede ser aumentando el número de series desde la dosis mínima hasta el volumen máximo recuperable fíjense por ejemplo la semana uno hago diez series para ese grupo muscular la semana dos doce la tres catorce la cuatro dieciséis en la quinta una descarga acuérdense de la descarga porque hay gente que no entiende lo que es una descarga la descarga es bajar el volumen al cincuenta por ciento y la intensidad un cinco diez por ciento y después empiezo doce series catorce dieciséis dieciocho después catorce dieciséis dieciocho veinte si y todo con esto con el mismo peso la otra forma es por intensidad entonces en la semana uno fíjense le pongo el setenta por ciento de un peso que testee si pero le pongo un rir entonces te pido que hagas ocho repeticiones no te pido que hagas un rir cuatro setenta por ciento me permite hacer doce en condiciones normales pero si ese día está esa persona muy cansada mejor no puede hacer doce puede hacer diez a mí lo que me importa es la fatiga por eso te pido que hagas cuatro menos de las que podés hacer y voy subiendo la intensidad semana a semana pero atándola a un rir es decir a una cantidad de repeticiones que le dejo en el tanque que son cada vez menos por lo tanto cada vez acumulo más fatiga y la descarga es bajando el peso en este caso si a un peso que me permite hacer no cuatro repeticiones más sino más de cinco para que efectivamente el organismo se recupere sigo ya me estoy metiendo al final vamos a métodos un poquito más elevados el respause es un método que utiliza la fase de recuperación rápida del fosfágeno es decir los 30 segundos permiten que el fosfágeno se recupera al 50% el 100% se recupera como dije al principio en dos minutos y medio tres en 30 segundos la mitad del fosfágeno se recuperó entonces estos métodos funcionan mejor que hacer series estándar no lo que te permiten es los mismos resultados en menos tiempo en menos tiempo en la sesión entonces ahorras tiempo para la gente que no quiere que la sesión dure dos horas que dure una y media que dure una hora genial cuando ya están avanzados esto no es para un principiante ni siquiera casi para un intermedio entonces agarro el pre de banco y pongo un peso hago una progresión de carga hasta llegar a un peso que me dejan ser entre 4 y 6 fíjense entre 4 y 6 repeticiones máximas todas las repeticiones son eficientes son efectivas y después agarro un tramo de ese tiempo que me permite recuperar el 50% del cofágeno 15-20 segundos y voy haciendo ahí puse 2-3 en realidad por ahí una dos como mucho entonces hago supónganse que hago 4 y me queda una en el tanque como mucho descanso 20 segundos hago una descanso 20 segundos hago otra descanso 20 segundos hago otra cuántas tengo que sumar el doble de las que hice en la serie inicial si hice 4 voy a tratar de sumar 8 más y que me va a dar eso que sumé 12 repeticiones efectivas todas fueron efectivas de otra manera hubiese tenido que hacer por ejemplo 3 series de 4 con un descanso de 3-4 minutos entre series y esto me va a llevar 3 minutos más o menos 4 como mucho en total y el otro me hubiera llevado 20 si hubiera hecho 5 tengo que sumar 10 si hubiera hecho 6 tengo que sumar 12 cuando con un peso puedo hacer más de 6 lo que tengo que hacer en la sesión siguiente es subirle el peso para que no me deje hacer más de 4 o 5 las mio rep derivan de este método pero están adaptadas a intensidades menores y ejercicios por ejemplo monoarticulares este señor noruego en los principios de los 2000 2006 2007 tomó toda la evidencia científica que había sobre hipertrofia y dijo bueno vamos a optimizar esto entonces los 3 principios fundamentales eran la deformación mecánica lo que nombré al principio como tensión mecánica el reclutamiento de unidades motoras las repeticiones efectivas son aquellas donde se reclutan todas las unidades motoras a partir del 85% de la intensidad se reclutan desde la primera repetición acuérdense 5RM es el 85% y ahí recluto todas y cuando estoy llegando al final de una serie más larga también recluto todas las series las repeticiones efectivas son aquellas donde recluto todas las unidades motoras y el estrés metabólico es el factor final que es esa fatiga que voy acumulando es la sumatoria de estas repeticiones dentro de esa zona efectiva entonces para otro tipo de ejercicios que no sean tan básicos como un pre de banco puede ser una apertura con poleas por ejemplo puede ser un curve de bíceps puede ser un push down de tríceps pueden ser unos vuelos laterales por ejemplo puede ser un pull over con poleas seleccionar un peso entre 8 y 20 repeticiones realizo un par de series de aproximación un par de series más livianas y después hago esa serie al máximo dejando una o dos en el tanque que se llama serie de activación evitar el bloqueo articulado que quiere decir que no relajo en ningún momento entonces si estoy haciendo un curve de bíceps no apoyo la barra arriba no dejo que se estire completamente sino que frena un poquitito la barra y eso genera un efecto de oclusión que aumenta por el aumento de los metabolitos aumenta el efecto hipertrógico y que hago después sumo microseries cada entre 10 y 20 segundos de entre 3 y 5 repeticiones por ejemplo hice 15 descanso 20 segundos hago 4 descanso 20 segundos hago 4 y así hasta sumar 5 series de 4 si en algún momento o sea si no pude llegar a 5 hice 3 ahí paro y la siguiente sesión trato de completar esas 4 y así sucesivamente 3 repeticiones para las intensidades mayores o sea si hago 10 12 8 10 12 las otras microseries las hago de a 3 si hago 15 18 hago de a 4 si hago 20 25 de a 5 y ese es el parámetro de autoajuste cuando puedo completar las 5 de 5 aumento el peso y empiezo de nuevo a tratar de completar las microseries adecuadas esto permite usar mucho menos tiempo para el entrenamiento o sea esto se liquida en 4 minutos 5 minutos cuando hacer toda esa cantidad de repeticiones efectivas estimulantes en series estándar me llevaría entre 20 y 30 minutos esa es la ventaja no voy a mejorar los resultados respecto a las series estándar voy a tardar muchísimo menos y eso para mí es espectacular esto es algo parecido pero usando distintas incidencias de la gravedad es decir esto que ven acá es como si fuese una serie completa entonces hago por ejemplo 10 repeticiones del curve en banco inclinado que genera un preestiramiento la mayor intensidad está en la zona baja del bíceps 6 repeticiones del curve spider que es el del medio donde la mayor tensión está en el punto más alto de la flexión y 6 repeticiones del curve convencional con barra donde la mayor tensión está más o menos a los 90 grados ahí está el sticking point entonces entre los 3 ejercicios fatigué el bíceps completo y hice 6 más 6 más 6 3 por 6 18 repeticiones efectivas en una sola serie también ahorré tiempo los drop sets mecánicos se pueden hacer lo voy a hacer rápido pero para que lo tengan en cuenta por ejemplo en un vuelo lateral como está graficado ahí arranco con un peso puedo hacerlos hasta pasar la línea de los hombros y cuando ya no llego lo hago un poco más corto y después sigo sigo más cortito y así hago por ejemplo en 3 rangos y sumo mucho más volumen en una sola serie voy a fatigando el músculo mucho más eso puede ser modificando el brazo de momento o sea por ejemplo si tengo el brazo extendido flexiono un poco el codo le acorto el momento puedo darle impulso puedo amacarme un poco y asistirme cuando ya no doy más o como el gráfico lo indica reduciendo el rango de movimiento todo esto va para gente que ya hace 4 años que entrena 3 años que entrena ¿cómo bajamos todo esto a la práctica? bueno distribución semanal para una persona que empieza o que no puede entrenar más de 2 o 3 veces por semana cuerpo completo 5 o 6 ejercicios por sesión no más que eso cuando alguien puede entrenar 4 puede ser cuerpo superior cuerpo inferior todo lo que es miembros superiores por un lado y al otro día miembros inferiores y viceversa puede completarse esas sesiones pueden hacerse con algún full body entonces por ejemplo lunes lunes miembros inferiores martes miembros superiores descanso el miércoles jueves hago un full body descanso el viernes sábado un full body para alguien más avanzado todo empuje o sea todo lo que es variante de sentadilla y preces un día todo variante de pesos muertos y tracciones otro día eso se hace generalmente 4 veces por semana para alguien todavía más avanzado y encima que tenga tiempo y quiere entrenarse 6 veces por semana si todo empuje un día de miembros superiores por ejemplo pre de banco pre militar un fondos en paralela por ejemplo todo tracción dominadas remos etcétera etcétera y sentadilla peso muerto rumano sentadilla vulgara otro día y luego puedo variar esos ejercicios en otras tres sesiones esas son las distribuciones fundamentales ya no se usan por falta de practicidad y aparte porque sabemos que es imposible aislar definitivamente los músculos la vieja división weider por músculo se divide por patrones sabiendo que cada patrón involucra determinados músculos recomendaciones generales de volumen entre 10 y 20 series semanales por patrón de movimiento o grupo muscular por semana la intensidad ya vimos el tipo de series y repeticiones pero entre 2 tercios y 3 cuartos de toda la cantidad de series en un rango de 6 a 12 y el resto un poco más pesado puede ser y un poco más liviano entre 1 y 6 y entre 12 y 20 y la frecuencia dos veces por semana en general puede ser hasta una tercera sesión en algún caso si el tiempo lo permite según los niveles una persona que se inicia y hasta más o menos el año y medio no va a necesitar más de 10 a 12 series semanales por región muscular empezando de una serie por semana o 2 o 3 hasta llegar a esas 12 progresivamente y 2 o 3 sesiones semanales totales ¿no? de todo el cuartos un nivel intermedio que parte del año y medio y se prolonga hasta los 4 años prácticamente entre 13 y 15 series semanales por región y por ejemplo 3 a 4 veces por semana de entrenamiento y alguien avanzado siempre que pueda obviamente más allá de los 4 años entre 16 y 20 series semanales y 3, 5 diría hasta 6 sesiones semanales obviamente siempre que pueda puede ser que alguien entrena hace 10 años pero pueda entrenar dos veces por semana y hay que saber entender eso bueno este es un rango de repeticiones y RPE según el tipo de ejercicio lo digo rápido si es un ejercicio con barra de miembros inferiores sentadillas pesos muertos pocas repeticiones no más de 8 entre 3 y 8 y el RPE nunca llegar a un RPE 10 y nunca menos de 5 que no sería eficiente si es con una máquina una sentadilla hack en vez de una sentadilla con barra libre me puedo extender un poco más a 6.12 y el RPE también lo puedo hacer más apretado si es un analítico el sillón de cuadris es famoso y de 8 a 20 repeticiones sin ningún problema y puedo irme hasta el fallo sin ningún problema con los compuestos de barra libre de miembros superiores puedo correrme un poquitito más porque son menos demandantes en general en un prebanco puedo llegar a unas 12 repeticiones cerquita del fallo 3.12 y un RPE 6 a 9 cuando es con máquina siempre el rango se corre más para arriba y el RPE se va más cerca del fallo y cuando es analítico también el rango de repeticiones más para arriba y también puedo llegar hasta la última repetición que puedo hacer bueno los ejercicios fundamentales no se cambian sentadillas peso muerto pre de banco pre dominada remo con barra los fundamentales no se cambian tengo que hacerme un experto en la ejecución de esos ejercicios eso me va a permitir aplicar mejor la fuerza y por lo tanto generar mejores resultados y puedo variar el tipo de curve de bíceps si hago el vuelo lateral con mancuerna si lo hago apoyado en el respaldo del banco si lo hago en polea eso no me va a cambiar la vida para nada la variedad tiene que estar en esos ejercicios y no en los fundamentales bueno acá está un cuadro rapidito de los músculos que trabajan en distintos ejercicios básicos no me quiero detener mucho en esto en la en la armado de una sesión en general el ejercicio que me permite levantar más peso primero hay algunas excepciones donde puedo usar algún ejercicio previo en el concepto de prefatiga pero no me voy a meter mucho en eso en esta charla pero en general el ejercicio más importante primero y en sucesión de importancia según me permitan aplicar menos carga hacia el final acuérdense los ejercicios de core de zona media y de core que no es lo mismo van y los correctivos van al final puedo hacer algo de core de activación de core o de activación de ciertos músculos glúteo medio rotadores externos de hombro en la entrada en calor pero no a fatiga el trabajo importante lo hago al final para no comprometer la ejecución durante la sesión acá tienen una síntesis si yo usara una sesión de dominante de rodilla o sea de variante de sentadilla fíjense el que más peso puedo levantar primero en una búlgara que puedo levantar es menos estable pero luego puedo manejar una carga importante en segundo lugar y en el step down que estoy inestable porque tengo un pie solo apoyado el otro hasta tocar el piso está en el aire al final ¿sí? bueno y ya para ir terminando antes que y se me mate si tengo que entrenar a alguien que ya viene con mucha experiencia y tengo dos sesiones semanales mucha gente entrena en la vida y quiere seguir entrenando toda la vida pero puede destinarle dos días en su vida fíjense acá tienen dos sesiones donde combinan dos ejercicios importantes primero la forma de combinarlos es descansando un tiempo adecuado que generalmente es dos minutos entre una serie de uno y otro de ida y vuelta o sea que son dos minutos de la uno a la dos y dos minutos de la dos a la uno de nuevo y donde hacen fíjense que dice ramping de a cinco o sea todas series de cinco es un ejemplo por supuesto donde voy llegando desde un rear cinco o sea que me quedan cinco en el tanque hasta apretarlo un rear uno o sea le voy aumentando el peso y voy de un poco más fácil pero siempre en zona efectiva hasta un poco más difícil ¿qué gano con esto? tiempo hago parte de la pausa estoy haciendo el otro ejercicio y luego ejercicios menos importantes menos demandantes en el segundo bloque ¿no? en los otros patrones en este caso un press parado o un press Arnold con bancuerna un hip thrust para la cadera un dominante de cadera y un ejercicio de core también obviamente con una intensidad menor series de a ocho subiendo el peso progresivamente también desde menos ajustado a más ajustado ¿sí? y descansando en este caso más o menos un minuto de uno a otro porque son tres ejercicios y en la sesión B pongo los otros patrones en el bloque A si hice sentadilla hago peso muerto si hice una tracción aclaro que no combino tracción con pesos muertos porque estoy trabajando dos veces el grip y la tracción ¿sí? se solapa entonces las tracciones de miembros inferiores como los pesos muertos se combinan con empujes y por eso las sentadillas las termino combinando con tracciones entonces peso muerto y prebanco un remo un brazo una sentadilla búlgara y un palo pres como trabajo de core y los mismos rangos de series y repeticiones es un ejemplo hay variantes hay muchas variantes pero para que tengan una idea esto se puede hacer en más o menos una hora y una persona normal común que tiene una vida más allá del gimnasio la puede hacer tranquilamente y va a estar y va a mejorar mucho estoy hablando de gente que puede llegar a levantar una vez y media dos su peso corporal en sentadilla dos veces su peso corporal en peso muerto más de una vez su peso corporal en pre de banco tanto en hombres como mujeres ¿sí? haciendo esto dos veces por semana entrenamientos de este tipo bueno listo Guille no te no te torturo más con tus prescripciones métricas pero era largo cuando tuve oportunidad de tenerte de profe cerca me has hecho hacer estas cosas hace muchos años bueno gracias Ari por el tiempo chicos podemos hacer 5 o 10 minutitos de preguntas si por supuesto de mi parte dale entonces vamos Kevin ay no esperen 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 no se vamos de a poco vamos de a poco porque si no los pierdo entonces por lo que entendí hay que trabajar de manera rápida los ejercicios para hipertrofia porque tenía entendido que cuanto más lento se lo trabaja sin perder la tensión del músculo más efectivo es saludos desde Necochea no la fase concéntrica se hace lo más rápido posible para que apliques la mayor fuerza posible si vos lo haces más lento estás más tiempo bajo tensión pero generas menos tensión mecánica y como vimos más importante que el tiempo bajo tensión va a ser la tensión mecánica lo que sí te genera más resultado es la sumatoria de más repeticiones o más series de esas repeticiones progresivamente o sea el acumulamiento de tiempo bajo tensión se hace por cantidad de series con repeticiones efectivas no por hacer más lento por hacer más lenta las repeticiones de hecho la investigación lo que te dice que incluso la excéntrica más de dos segundos de excéntrica no se justifica salvo que estés haciendo un trabajo técnico que es otra cosa hacer lenta la repetición se usa para un trabajo de mejora técnicas por ejemplo en el powerlifting donde tengo una competidora en este momento competición compartimos hace un ratito ahora Maury lo va a hacer de nuevo el blog de Ariel y también el Instagram para que lo sigan los que todavía no lo siguen y para en respuesta a las consultas de muchos este este webinar de hoy lo vamos a compartir la semana que viene en el canal para que puedan terminar de verlo a todos los que tuvieron que ir a trabajar que me mandaron mensajes ¿cómo es el protocolo de la RM con fórmula previo a llegar al RIL 0? ¿cómo se hace un testeo? siempre tenés que tener un peso de referencia que esa persona venga manejando o sea siempre se trabaja sobre pesos que la persona maneje nunca se va a ir por encima o muy por encima de un peso que la persona maneje eso lo aclaro o sea nunca vas a estar haciendo con 50 kilos y pretendés y haces de a 15 repeticiones y pretendés que tire una repetición no estar adaptada esa persona a esa intensidad entonces si viene haciendo con 50 kilos podés trabajar con un 5 un 10% más por ejemplo y hacer un ramping el ramping se hace buscando que la primer serie de aproximación es más o menos con el 50% del peso que vas a usar o sea si vas a usar 50 kilos la primer serie es más o menos con 25 kilos nunca se hacen muchas repeticiones en esas series de aproximación se hacen 5 repeticiones como mucho y se van bajando hasta que me acerco a esa a esa serie supongamos que vamos a testear con 60 kilos entonces hago una primer serie de 5 con 30 una segunda serie de 5 con 40 una tercera serie de 3 con 50 una serie de 1 con 55 pongo 60 obviamente descansando progresivamente un poco más y le pido que haga todas las posibles con 60 en base a lo que me da el resultado aplico la fórmula me tiro un RM que hay que entender que es aproximado y que sobre todo si la persona viene haciendo series de 8 10, 12 repeticiones no está adaptada a ser de a una pero me da una referencia para por ejemplo decir bueno hiciste con 60 12 bárbaro porque 60 es tu 70% quiero trabajar al 80% calculo el 80% en base a la fórmula o sea el 80% del RM que me da por fórmula y empiezo a trabajar 80 calculo que va a poder hacer unas 8 y empiezo a trabajar a programar el trabajo desde ahí así se hace dice Paul Arenas ¿cuánto me guío por el aumento de las series a lo largo de las semanas para medir el volumen? no, ¿cuánto no? ¿cuándo? ¿me guío por el aumento de las series a lo largo de las semanas para medir el volumen? ¿permanezco en reel fijados? ya que si hago gradual el reel estaría aumentando intensidad a la misma vez que el volumen aumenta el volumen y obviamente el reel se te va cayendo o sea va siendo un reel un poco menor a medida que aumenta la serie pero se supone que la persona se va adaptando por eso aumentas las series así que el reel siempre hay que tener en cuenta que si empezás la primera serie con un reel 4 y haces 5 series la última serie va a estar en un reel 1 prácticamente un reel 2 como mucho sí, obvio tenés que tener en cuenta eso no puede empezar con un reel 1 y con el mismo peso pretender que haga 5 series no va a llegar para establecer el peso del día en alguien que ya está entrenado ¿se puede hacer un AMRAP previo a comenzar el día siempre o cada cuánto? si es alguien con experiencia haces un AMRAP y ya tenés una serie efectiva con bastante fatiga se puede hacer depende de qué ejercicio imagínate hacer un AMRAP de peso muerto te deja arruinado o de sentadilla un pre de banco por ahí se la banca un poco más pero yo no recomiendo hacerlo siempre en una persona que ya tiene experiencia un AMRAP el AMRAP va con gente que hace poco empieza cuando cuando estás experimentado podés hacer un AMRAP como testeo no sé una vez por mes una vez cada dos meses no siempre sería aplicar un método como un ERPA un ERPA lo puedes hacer en un intermedio no una persona con experiencia o sea casi un avanzado Marcia Rodríguez pregunta si tenemos algunos clientes con poco tiempo trabajan rutina full body ¿cuál sistema de los que mencionaste recomendarías para incluir? depende de la experiencia si es principiante después de un periodo de conocimiento de los ejercicios podés usar de LORM ERPA los que te mostré ahí de autoajuste eso te gusta es una o dos series efectivas por patrón por sesión y funciona por bastante tiempo eso no hace falta más una o dos series efectivas por sesión se argita el fallo o sea RIR 1 RIR 2 no más que eso y alcanza y va mejorando después bueno habrá que que ver cómo generás un mayor impacto con mayor volumen llega un momento que si hay poco tiempo podés aplicar técnicas como las MIORREPS por ejemplo para usar poco tiempo en algunos ejercicios va a funcionar bien bien dos últimas hacemos para prescribir los empujes las series a prescribir tienen que contabilizar para llegar a las 10 por sesión los empujes verticales y horizontales o se toman por separado no tomás los músculos entonces si vos haces un pre-banco tenés que contabilizar que de todas las series efectivas el 100% estimula el pectoral por ejemplo el 50% aproximadamente estimula el deltoio anterior y el tríceps entonces de los otros ejercicios que hagas ten en cuenta que si hiciste 4 series de pre-banco hay 4 4 le contás al pectoral 2 al tríceps 2 al deltoio anterior entonces cuando completás los ejercicios y la cantidad de series toma en cuenta eso no pasarte de las 8 series para el pectoral ¿sí? y tampoco pasarte de las 8 series para el tríceps y el deltoio en general ¿sí? última con el método ERPA todas las series de ajustes serían ARRIR 0 ¿este método con qué ejercicios se usan? es decir ¿puede usarse con más ejercicios en la sesión? se puede usar con más de un ejercicio en general estos estos métodos se usaban con ejercicios fáciles de ejecutar o sea hacer series ARRIR 0 en una insisto en una sentadilla en un peso muerto no son adecuados lo puedes usar tranquilamente con un sillón de cuadros con una prensa con una hack o sea con una máquina que estás mucho más seguro y se puede hacer sí podés hacer un ejercicio por región muscular por sesión con ese método y sí ARRIR 0 ARRIR 1 ARRIR 2 no hace falta hacer ARRIR 0 en las series las últimas series que son las efectivas profe te pedimos un webinar nos diste un curso gracias perdón no por favor siempre tan generoso donde bueno ya pasamos tus redes y tu blog próximos viajes cursos donde te encuentran donde pueden ampliar todo esto ya que me dijiste curso la semana que viene voy a dar junto a Víctor Casas un curso de hipertrofia este o sea donde nos vamos a extender Víctor va a hablar muchísimo de toda la parte fisiológica bioquímica respecto de la hipertrofia y yo me voy a extender bastante más respecto de de todo esto que les estoy hablando eso va a ser el 9 y es online ¿dónde? ¿cómo se cómo obtienen más información? ¿y cómo hacen para describirse? en mi perfil de instagram lo pueden encontrar excelente gracias ARRIR mando un abrazo un abrazo grande para vos y para toda la gente que estuvo ahí aguantándome del otro lado gracias a todos y hasta la próxima un abrazo chau chau chau